Como te decía en un video previo, los niños sí contraen COVID y pueden tener secuelas aún siendo asintomáticos, pero encima de eso muchos niños pueden ser doblemente víctimas de esta enfermedad. Un artículo que reúne datos de 21 países desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 30 de abril del 2021, encontró que considerando los fallecimientos directos reportados por COVID, más los fallecimientos que se consideran indirectos a la pandemia, a esto le llaman muertes en exceso, más de 1.200.000 niños han perdido alguno de sus padres o cuidadores. Hay niños que eran cuidados por sus abuelos. La estimación a partir de estos datos para el mundo entero sugiere una afectación de más de un millón y medio de menores. De acuerdo a los datos de este artículo, los países donde más niños perdieron a sus cuidadores primarios o secundarios hasta la fecha fueron México, Brasil e India. En México, nada más considerando los datos oficiales, sin contar muertes en exceso, estamos hablando de 141.132 niños afectados. ¿Qué debemos hacer para detener estas tragedias? En distintos países se han tomado distintas medidas como te conté desde el año pasado en este video, pero algo en lo que se ha coincidido en muchos lugares es apostarle a la vacunación. Las vacunas son una excelente herramienta. Y no es que quiera que el propósito de esta lista de reproducción sea deprimirte, pero hay varias cosas que tenemos que considerar. Voy a utilizar unas gráficas de proyecciones que publicó en Twitter la doctora Malgorzata Gasperovics para ilustrar este punto. Hay que recordar que las proyecciones epidemiológicas usan este R0, el valor reproductivo que, como te platiqué en el video sobre la transmisibilidad de la variante delta, es una representación matemática de cuánta gente puede contagiar una sola persona infectada. Espero que recuerdes también otras dos cosas. La primera, que te conté que para esta serie de videos supondríamos que la variante delta tiene un R0 de 6 y la segunda, que les platiqué que para fines prácticos las medidas que tomamos, como cerrar negocios y escuelas o incentivar reuniones masivas, modifican este parámetro R0. Lo que van a ver en las gráficas que siguen es para distintas aplicaciones de medidas cómo es que se mueve este R0. En general, si el R0 es mayor a 1, van a ver que el comportamiento de la curva es ascendente, porque si un solo infectado puede contagiar a más de una persona, en términos simples, pues siempre estaremos creciendo en el número de infectados. Mientras que si R0 es menor a 1, quiere decir que los contagiados cada vez contagian a menos personas y por lo tanto la pandemia se está controlando. El primer escenario que nos muestra la doctora es para la variante original. Si recuerdan, el valor R0 era menor a 3, pero la doctora se pone bondadosa y redondea hacia arriba, por eso dice R0 igual a 3. Con la variante original, solo con vacunación o solo con medidas de protección y aislamiento, se podía contener la curva de contagios porque en ambos casos obteníamos una R0 debajo de 1. Y si teníamos ambas cosas juntas, entonces podíamos contener los contagios en menor tiempo. En este segundo escenario, para un R0 de 6, que es el valor que estamos asumiendo para la variante Delta en estos videos, nos dice la doctora Malgorzata que si vacunamos 70% de la población con una vacuna 99% eficaz contra transmisión, ella estima que el R0 bajaría hasta 1.8, pero 1.8 es mayor a 1, así que la curva de contagios no se controla. Y qué tal si en lugar de vacunar gente, hacemos aislamiento social, que todos usen mascarillas, etc. La suposición de la doctora es que eso bajaría el R0 hasta 1.4, que sigue siendo mayor a 1, así que tampoco se controla. Bueno, pero y si hacemos las dos cosas, vacunamos a toda la gente que se pueda con vacunas de alta eficacia y además le decimos a la gente que use siempre cubrebocas, que aprenda a ventilar adecuadamente los espacios, etc. En ese caso, ella calcula que el R0 si baja debajo de 1 y entonces si contenemos la pandemia. En este tercer escenario, si lamentablemente no logramos convencer a suficiente gente de vacunarse y además tenemos una mezcla de vacunas que en promedio nos da una eficiencia de 60% de transmisibilidad. Y solo nos vamos por vacunación como estrategia, el R0 se calcula en 3.7, que es peor que el valor que teníamos de reproducción de la variante original. Voy a insistir en este escenario, esperando que sea más claro lo que estoy intentando decir. Con la variante Delta y vacunando al 60% de la población, estamos de hecho en un escenario cercano al mundo real actual, por ejemplo en Reino Unido, donde todavía no llegamos al 60% de vacunación de toda la población, pero están muy cerca. Con ese porcentaje de vacunación y una mezcla de vacunas con eficiencia del 60% en transmisibilidad, estamos peor que como empezamos la pandemia con la variante original. Se va a contagiar todavía más gente porque el R0 es mayor, es 3.7. ¿Tendrá razón la doctora en sus estimaciones? Desafortunadamente podríamos decir, así como te decía que el Reino Unido se parece mucho a este caso, pues que ellos pareciera que están haciendo el experimento en la vida real, ya que ellos decidieron retirar restricciones, como el uso de cubrebocas, y la gente puede reunirse en el número que quiera. De hecho, aún antes de quitar estas restricciones, veíamos una curva ascendente, con una buena parte de su población vacunada. Regresemos al gráfico de los distintos escenarios. Si se aplican solo medidas de distanciamiento social, cubrebocas, etcétera, con un R0 como el que asumimos para la variante Delta, también nos quedamos cortos y no se contiene la curva de contagios. Pero si hacemos las dos cosas, finalmente obtenemos un R0 menor a 1, y esto quiere decir que la curva de contagios sí va a disminuir aunque tome tiempo. Hasta aquí todo parece indicar que seguimos con el modelo del quesito. Entre más medidas podamos tomar, mascarillas, buena ventilación, vacunación para todos, etcétera, mejor nos va a ir. El problema está en lo que les decía en el primer video de esta serie. Porque hay variantes, porque los virus mutan de repente al replicarse. Entre más oportunidad le des a un virus de contagiar gente y replicarse muchas veces, más oportunidades le estamos dando de mutar. Lo que sucede cuando muchísima gente se niega a vacunarse y cuando muchísima gente se niega a cuidarse con cubrebocas, ventilación adecuada, actualizándose con información útil sobre el tema, etcétera, es que le estamos dando más oportunidades al virus de mutar. Y si en una de esas hay una nueva variante, por ejemplo con un R0 de 8 o mayor, este es el enero que nos presenta la doctora, al vacunar al 64% de la población con una mezcla de vacunas con eficacia de transmisibilidad del 60% y además tomando medidas como cubrebocas y demás, es posible que de todos modos no nos alcancen estas medidas para detener la curva de contagio. Tenemos que hacer todos nuestra parte, vacunarnos, evitar espacios concurridos y de poca ventilación, es que ya me enfadé de no hacer fiestas donde no tenga el cubrebocas puesto y tengamos música a todo volumen de fondo y por lo mismo tenga que hablarle a gritos y pegadito a mi vecino de asiento… Pues sí, en épocas de crisis hay que hacer sacrificios y ser flexibles, eso es lo que hay. Oye, ¿y la famosa inmunidad de rebaño? La definición de inmunidad de rebaño que se ha estado usando con COVID me parece que se publicó en el año 2000 para referirse a cuando buena parte de una población se ha hecho inmune a una enfermedad por contagio previo o porque ha sido vacunada y estas dos cosas o cualquiera de estas interrumpe la cadena epidemiológica entre los individuos, de modo que de manera indirecta el resto del grupo adquiere protección contra la enfermedad aunque ellos mismos no se hayan contagiado o vacunado. En general, el cálculo de cuánta gente se necesita con inmunidad para que una población alcance la inmunidad de rebaño depende del R0. Entre más alto el R0 mayor porcentaje de gente con inmunidad se necesita. Las vacunas hacen que la proporción de inmunidad colectiva necesaria para detener una epidemia se pueda alcanzar sin el alto costo de la enfermedad grave y la muerte o las secuelas de cualquier nivel de enfermedad. Sobre todo considerando los casos en que la reinfección es posible como les conté en este otro vídeo que parece es el caso que enfrentamos. Cuando se habla de una infección con R0 igual a 3 la inmunidad de rebaño se alcanzaría más o menos con un 66.7 de la población con inmunidad protectora. Frente a un R0 de 5 necesitamos 80 por ciento de la población con inmunidad y con un R0 de 8 más o menos necesitamos al 87.5 por ciento de la población inmune. Hay que recordar que este R0 no sólo depende de la variante sino de lo que nosotros hacemos nuestros contactos sociales y movilidad de manera que la cantidad de gente que requiere vacunación por ejemplo en Europa quizás sea distinta a lo que se requeriría en México. Al final de cuentas todo se relaciona. Si todos usamos cubrebocas, ventilamos, etcétera, entonces estamos ayudando a que el porcentaje de población vacunada necesario sea menor. ¿Y qué porcentaje de la población en México ya tiene el esquema completo de sus vacunas? Al 29 de julio del 2021, 19 por ciento. Suscríbete a este canal y revisa también esta lista de reproducción donde he estado platicando sobre la variante Delta. Todavía me falta hablar de pruebas diagnósticas.